Se encuentra de vacaciones en una visita extraoficial, pero son muchos los que le han pedido audiencia. Entre ellos el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, que ha solicitado unos 10 o 15 minutos de charla con Pedro Sánchez para recordarle que la mayoría de los acuerdos con Moncloa no se han cumplido. Clavijo recalcó la preocupación de su gabinete porque hay aún 400 millones de euros reflejados en los presupuestos que no han llegado a Canarias. También afiliados de Vox se acercaron a la Mareta para mostrar su descontento con la política nacional a través de una carta. Una carta que aquí está. Bueno, esas preguntas son acerca de si va a cortar el grifo de la financiación al golpismo en Cataluña que detrae dinero de Canarias. Otra de las preguntas es si va a cambiar su política de inmigración ilegal que produce la avalancha de pateras que estamos padeciendo en Lanzarote. Y, bueno, otras preguntas de actualidad. El presidente del Cabildo de Lanzarote también le ha enviado a Sánchez y a su familia una cesta con productos canarios y una pequeña misiva en la que le ha pedido que participe de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Manrique. La visita del presidente nacional a Lanzarote no ha pasado tampoco desapercibida para los medios a nivel nacional, que han criticado el gasto que ha supuesto el acondicionamiento de la antigua residencia real para acoger las vacaciones navideñas de Sánchez y su familia. Gracias.